Feliz día de nuevo acá reunidos para compartir el mensaje, la buena nueva de este día. Vamos a compartir la buena nueva. Lectura del libro El Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo, sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa, transparente, y un resplandor como de esmeralda rodeada del trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre su cabeza. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. Siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, ardían frente al trono, y ante él había una especie de mar transparente, como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes tenían cejalas cada uno, y estaban llenos de ojos por donde quiera. Y no se cansaba de repetir día y noche, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postraban delante de él, que estaba sentado en el trono. Adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y depositaban sus coronas ante el trono, diciendo, Señor y Dios nuestro, Tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado todas las cosas, Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas. Alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas. Alabémoslo con arpa y cítaras. Alabémoslo con tambores y danzas. Alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros. Alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó a llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, Inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, No queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó a llamar a los empleados a quienes habían entregado el dinero, para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, Tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, Eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los preceptes, Quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tienes diez monedas. Él les dijo, Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráigalos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, nos dice que el Señor se acercaba a Jerusalén. La gente pensaba que el reino de Dios se iba a manifestar en un momento a otro. Y Jesús le dijo una parábola. En la parábola dice que había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Y antes de irse, mandó a llamar a diez de sus empleados y le entregó unas monedas de mucho valor a cada uno y le dijo que lo invirtiera ese dinero mientras él regresaba. También sus compatriotas que lo aborrecían, aquellos que no lo querían, enviaron también detrás de él a unos delegados para que dijeran que no lo querían como rey. Pero, ¿qué pasó? Fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó a llamar a los empleados, aquellos a quienes él le había entregado dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Y aquí, pues, nos acordamos, ustedes y yo, de la parábola de los talentos y llamó al primero. el primero se presentó y le dijo muy bien, señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Muy bien, era un buen empleado. Luego llamó al segundo y le dijo, señor, tu moneda ha producido cinco monedas. El señor lo felicitó. tú serás gobernador de cinco ciudades. Pero luego se presentó el tercero y le dijo, señor, aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo. Pues tuve miedo porque era un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. Y el señor le contestó, eres un mal empleado, por su propia boca te condeno. Si tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no puso mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Ahora bien, ¿qué le quiere decir Jesús con eso? Jesús nos quiere decir que a todos nosotros Él nos ha confiado a nosotros un talento, unas capacidades a todos nosotros. unos tienen más, otros tienen menos, otros tienen más talentos, otros tienen menos, pero a todos, a todos, el señor nos ha confiado un talento, unas capacidades que Él quiere que mientras vivamos le saquemos provecho a esas capacidades y a esos talentos que el señor nos ha regalado y ese talento, esa capacidad que el señor nos ha dado es un regalo de Dios, es la inteligencia que Dios nos ha dado es la capacidad que Dios nos ha dado para que ustedes y yo en los diferentes campos de la vida, en los diferentes campos de la sociedad saquemos lo mejor de nosotros conociendo para qué somos mejor, para qué somos mejor y por eso veremos personas muy buenas para estudiar, muy inteligentes, vemos personas con muchas capacidades en diferentes ramas, en la mecánica, en la costura, en el periodismo, atletas, atletas, es decir, el señor le ha dado esa capacidad para que, primero, para que con sus talentos, con su inteligencia se gane su vida, segundo, para que con sus talentos, su inteligencia y con sus capacidades sepa ayudar a su familia, tercero, para que con sus capacidades y sus talentos sepan también ayudar al prójimo a hacer el bien, cuarto, para que con sus capacidades y sus talentos, pues también dale gracias a Dios por ese regalo, pues el señor quiere que ustedes y yo saquemos lo mejor de nosotros, de lo que él ha depositado en cada uno de nosotros, pero si nos da un talento, lo guardamos, no le sacamos el mayor provecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos perezosos, porque nos falta voluntad, no tenemos constancia, queremos lo más fácil, pues estamos perdiendo ese regalo que el señor nos ha dado, ese regalo que nos servía para nosotros vivir, que nos servía para ayudar a nuestra familia, para ayudar a los pobres y para dar gracias a Dios, lo hemos perdido por pura flojera y eso es lo que el señor nos quiere, que no perdamos nuestros talentos, nuestra inteligencia que el señor nos ha dado, que sepamos descubrir donde somos buenos y aprovechar para la gloria de Dios, también para nuestro bien, para nuestra familia, sacar lo mejor de nuestra vida, a esos talentos, a esa inteligencia que el señor nos ha regalado y por último, ¿qué pasa? Nos dice este, en la parábola, luego el señor el señor llega y dice ahora ya había rendido cuenta los que el señor le había confiado las monedas de gran valor y dice en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, trájelo aquí, mátenlo en mi presencia, aquellos que no me querían como rey, mátenlo, ¿qué nos quiere decir el señor? Jesús es el rey del universo porque en esta parábola aquel que iba a ser nombrado rey era Jesús en la parábola y si no queremos a Jesús como rey entonces ¿quién nos va a salvar? ¿quién nos ayudará? Si no queremos a Jesús como rey estamos perdidos, totalmente perdidos, pero si queremos a Jesús como rey tenga la seguridad que nuestra vida será diferente, tenga la seguridad que si tenemos a Jesús como rey en nuestra vida vamos a dar frutos, si tenemos a Jesús como rey en nuestra vida vamos a caminar un camino y vamos a buscar ser personas que brinda amistad, solidaridad, personas que brinda paz, personas que brinda alegría, personas que saben edificar puentes, para unir a la gente pero si no queremos a Jesús como rey pues tenga la seguridad que vamos a la destrucción nuestra propia envidia, nuestro propio rencor, nuestra propia avaricia, nuestro propio orgullo, nuestra propia vanidad nos llevará a la destrucción. Si tenemos a Jesús como rey pues tenga la seguridad que vamos a dar frutos y vamos a conquistar el cielo que el Señor nos quiere dar pero si no tenemos a Jesús como rey tenga la seguridad que vamos a la destrucción no vamos a conquistar el cielo y cuando llegue el momento pues vamos a estar en ese lugar donde nos dice Jesús donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga y todo es un rechinar de dientes por no querer aceptar al rey de los reyes en nuestra vida y en nuestro corazón. Pues bien, vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí y cuídame siempre y no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme de efectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre y protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez